Y bueno, los inyectables para el rostro, ya sean Botox o rellenos, pueden devolverle la lozanía a la piel, pero mucho, ojo, en manos inexpertas pueden tener el efecto contrario y hacer que el rostro luzca avejentado, deforme, cansado. Hoy está aquí Mari Gamarra para contarnos cómo se pueden corregir estos errores una vez pasan, Mari. La verdad, Mari, es que a veces vemos no errores, sino horrores en rostros de personas que se han inyectado ya sea Botox o rellenos faciales. La doctora Bose hoy nos va a demostrar que en muchos casos es muy fácil devolver al rostro una apariencia natural. La doctora Leida Bose dice recibir a diario a personas que desean corregir errores por inyectables. Cualquier exceso que se pueda detectar se puede eliminar, se puede destruir con enzimas específicas. Primer error, la ceja de malvada, que ocurre cuando el Botox se inyecta muy alto en la frente. Se libera demasiado el músculo, entonces las cejas realmente se disparan en exceso hasta arriba. La buena noticia es que este error se puede corregir completamente. Y hay que colocar una dosis muy pequeña de Botox en ese punto encima de la ceja, pero también lateral a la ceja para poderle dar una apariencia más natural. En dos o tres días ya se empieza a ver la diferencia. El párpado caído, error que ocurre según la doctora Bose cuando se inyecta muy cerca a la ceja. Se le puede hacer una inyección a los lados para ayudar a que se levante un poco las cejas. Esta es una inyección de Botox. E igualmente se pueden utilizar unas gotitas que son medicadas por los doctores para que tengamos el efecto de poder abrir y levantar las cejas. Los pómulos inflados. Desafortunadamente se corrigen las mejillas en exceso y el paciente termina con unos cachetes demasiado grandes. Se pueden corregir inyectando pequeñas cantidades en estos puntos, ¿verdad? En forma de triángulo para derretir ese exceso de relleno que se inyectó. Para demostrar la eficacia de este método, la doctora Bose inyectó ella misma relleno de ácido hialurónico en el brazo. Ante nuestras cámaras pudimos ver cómo esta enzima hace desaparecer el relleno en solo minutos. Esta misma solución se puede aplicar en el error más común, los labios sumamente hinchados. Los labios hay que estudiarlos muy bien para que cuando los inyectemos vayan al unísono de cómo se ve el rostro. Todas las caras no pueden tener unos labios grandes y jugosos. En esta área se debe esperar por lo menos dos semanas para que baje la inflamación antes de aplicar la inyección de hialudaraza. Nuestra experta nos aclaró que lo que definitivamente no se puede corregir son las inyecciones de biopolímeros o sustancias no aprobadas por la FDA para rellenar. Y que el mejor consejo para evitarlos es obviamente inyectarse solamente con un profesional médico con bastante experiencia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.